Un abrazo para mi gente hermosa Estos son los éxitos Quieman con mucho cariño para mi gente hermosa La gente de Marropón Y todo el norte peruano Góselo Las versiones Del bar de las lluvias Dani Pogoyón Y su poderosa está rival Estos son los que están Nosotros los que están Y van, van, van Yo sabía que esperé Este momento Yo sabía que Tenía todo bien Alcanza que hubo Sufrimiento Mi venganza Podía esperar Y yo sabía que Mi gente dentro de mí Pidiéndome que te escuche Rogándome que te comprenda Hoy que no es La lastima de mí Tras la boca castigla Todas te das en la cuenta Yo soy que no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Y apenas que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy que no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Y apenas que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Esa cosa no se me rompó Esa es la certeza La fuerza no se me rompó Esa es la verdad Para Sanita No se me rompó Va a ser la verdad No te vayas bien, no te vayas No te vayas bien, no te vayas No te vayas bien, no te vayas Quiero que el tema te siente, quédate y si te renuncia te vaya bien Pues cuando va a ser como tú me dejas, estoy llorando sin consuelo porque En tu amor solo flota amor, a pesar del odio, a pesar de mi récord, amor, amor Mi corazón solo flota amor, a pesar de mi abanchona, aunque llore mi corazón Quiero que el corazón de piedra mujer, para no sufrir, para no llorar Quisiera me sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro en mi corazón Quiero que el corazón de piedra mujer, para no sufrir, que debo hacer, no sé, para no llorar Además, no volveré a llorar, por esa decisión No tienes algo en el cielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces tu amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Yo viví para adorarte, ahora tú me vas con él No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por amor Mientras tú me salís, fuiste tú que me enseñó a amar Yo y por tu tres cosas, ya perdí a mi amor Gracias a ti Vuelta, vueltita, 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 por favor, vueltita Arriba mi gente, arriba, 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 arriba Esa es la poderosa Están Iván Gracias por ver el video